Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos los que nos acompañáis hoy desde las distintas partes del mundo en nuestro webinar Tech Dates. Para los que nos acompañan por primera vez, me gustaría comentar un poco el propósito de estos encuentros que desarrollamos cada dos semanas. Se trata de una cita entre varios expertos donde ponemos sobre la mesa temas de tendencia ubicados en la actualidad de la industria. De esta forma, mediante el planteamiento de cinco preguntas extraídas de las necesidades y consultas que observamos durante nuestro servicio de consultoría, desarrollamos un tema principal en cada uno de nuestros encuentros, como el de hoy, que trata sobre excelencia operacional y por qué es importante para su negocio. Estos webinars Tech Dates están patrocinados por PMMCX y PMM Learning and Consulting, nuestros dos centros de innovación que se encuentran en el sur de la Florida, Estados Unidos y en Valencia, España. Además, cuentan con oficinas comerciales por todo el mundo. Ambas empresas pertenecen al grupo de PMM Innovation Group. En PMMCX queremos presentaros las dos certificaciones profesionales que comenzarán el 11 de abril del próximo año. La primera, sobre Facility Services, capacita a profesionales y técnicos para ejecutar y supervisar proyectos de mantenimiento, construcción, reparación y mantenimiento de infraestructura industrial, centros comerciales y hospitales, entre otros. La segunda, certificación sobre técnicas de mantenimiento predictivo, enseñan las claves de la implementación estratégica del mantenimiento predictivo y sus tecnologías. Todo para conseguir resultados desde el primer día de implementación. Ambos programas preparan al alumno para el trabajo con un enfoque práctico del aprendizaje y el plazo de inscripción para ambas certificaciones ya está abierto. Os dejaremos correspondiente a cada uno. Si lo que os interesa es una formación corta y concreta y no queréis invertir meses en formaros, pero necesitáis actualizar vuestros conocimientos rápidos, de manera ágil y eficiente, os recomiendo nuestros programas de Minipost 35. En concreto, el programa de mantenimiento productivo total, enfocado a cómo alcanzar la máxima productividad del negocio de forma eficiente y efectiva. Y el de Change Management, que enseña cómo liderar y gestionar el cambio estratégico en una organización con un modelo de negocio ético, sostenible y responsable. Ambos programas constan de seis cursos cortos individuales, desde tan solo 35 dólares, desde adquirir nuevos conocimientos de forma casi instantánea y conectados a la necesidad del negocio. Y porque hay que verlo, para creerlo, os invitamos a probar por ustedes mismos la primera clase gratuita de Minipost que más os interese. Además, en relación al tema de hoy, os quiero invitar a consultar la última edición de la revista Journal de este año. Esta vez hablamos de cómo la innovación y la excelencia operacional pueden transformar una empresa. También comentaros que traemos buenas noticias. La gira internacional de negocios 2021-2022 de PMM ha arrancado el 25 de noviembre en Chile con la primera conferencia sobre mejora del desempeño del negocio. El siguiente evento será el día 9 de diciembre y el doctor Luis Améndola, junto a la doctora Tivaire de Pult, hablarán de transformación digital y explicarán cómo tomar decisiones sobre activos tan solo pulsando un botón. Si queréis conocer de primera mano la opinión de los doctores en relación a este tema, os invito a leer una de sus entrevistas exclusivas para Falls España. Comentar que estas conferencias de Chile le seguirán otras que se darán el próximo año en Estados Unidos, España, México, Colombia y Perú. Estar atentos a nuestras redes sociales para enteraros de las fechas concretas y de todos los detalles. A raíz de estos eventos y con la oportunidad de ofrecer parte del material que presentarán los doctores, sorteamos el libro de tips para la transformación digital en la gestión de activos del doctor Luis Améndola. La fecha límite para participar es hasta el 9 de diciembre y les facilitaremos el link por el chat. Antes de comenzar el webinar, permítanme recomendarles dos libros del doctor Luis Améndola que guardan en relación con el tema del webinar de hoy, el libro de excelencia operacional y nuestro bestseller del año, el libro de Change Management, recetas para construir la gestión de activos. Podéis leer el primer capítulo gratis accediendo a nuestra web pmm-bs.com. Sin ánimo de haceros esperar más, os invito a interactuar con los ponentes y con el equipo a través del chat. Al final de la ponencia iniciaremos una ronda de preguntas en directo y os pedimos que dejéis las vuestras en el apartado de preguntas y respuestas de esta plataforma. Sin más atraso, le doy la palabra al doctor Luis Améndola y la bienvenida a los expertos de hoy. Buenas tardes a todos. Gracias Andrea, buenos días. Buenos días a todos, gracias por estar aquí Nelson, gracias Pepe por estar aquí con nosotros y compartir toda tu experiencia. Yo voy a proyectar para el inicio con las preguntas respectivas. Voy a aprovechar. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar el tema de, perdón, vamos a hablar de excelencia operacional. ¿Por qué es importante la excelencia operacional? ¿Y hacia dónde nos conduce la excelencia operacional? Y antes quisiera, quisiera dar una breve introducción. ¿Qué es la excelencia operacional? ¿Qué es la excelencia operativa? Cuando hablamos de excelencia operacional, hablamos de tres pilares fundamentales que tiene la excelencia operacional y por eso nos acompaña aquí, ok, Francisco Valiente, experto en métodos ágiles, en manejo del cambio y transformación digital en las organizaciones. Y ustedes ven que está la patica allí de tecnología, de tecnología. Ok, por eso nos acompaña Nelson Cuello, ok, especialista y fuertemente en business people, en la gente, ok, y que ha trabajado muy fuerte en las áreas de negocio, en las áreas de gestión de personas, ok, apoyado también por la tecnología. Pero vemos bien esos cinco pilares muy importantes. Excelencia en los negocios, excelencia en los procesos, excelencia hacia los activos, excelencia en las personas y gestión de empresas verdes y sostenibles, ok, ahí es donde está todas las estrategias de sostenibilidad. Y luego vamos a la excelencia operativa, donde tenemos las diferentes herramientas basado en las tres P, people, process and people, ok, donde tenemos todas y cada una de las herramientas para apoyar todo lo que es la excelencia operacional. Y para ello necesitan las compañías que los expertos le expliquen cuáles son esas buenas prácticas. Pero también las compañías necesitan que necesitan un paso a paso, un paso a paso de cómo implementar la excelencia operacional. Y ese paso a paso lo vamos a ver aquí, un cómo implementar en siete pasos la excelencia operacional. Entonces partimos primero que hay que desarrollar un diagnóstico, una hoja de ruta, este partiendo del mercado, las expectativas, el negocio, el desafío, y ese primer paso es ¿qué nos falta? Ok, ¿qué nos falta? Evaluarme qué tan lejos estoy de la excelencia operacional relacionado a las expectativas que el negocio tiene en esta área. Ese es el primer paso que hay que hacer. Y luego para ello, el segundo paso es importante ver la excelencia operacional y hacia dónde nos debe conducir esta excelencia operacional. definiendo ¿qué? Objetivos, resultados y clave. Objetivos, resultados y clave. Y definiendo la efectividad global de las instalaciones, la efectividad global del operador, viendo la productividad, los beneficios esperados, los retos, la innovación, los procesos en los activos, minimización de pérdidas y productividad. Ok, como segundo paso. Luego, es muy importante en ese segundo paso tener claro estos desafíos para poder lograr los objetivos y las expectativas del negocio. Como tercer paso, se centra en definir las estrategias conectadas con los objetivos. Y eso, esas estrategias son el negocio, los procesos, las personas, los activos y la gestión de empresas verdes y sostenibles. Ok, es importante que en este tercer paso las estrategias concretas sobre las áreas específicas que la organización enfoque hacia acciones y hacia KPI. Y luego vamos al cuarto paso. El cuarto paso ya es donde empezamos a utilizar los métodos ágiles. Métodos que Pepe Valiente maneja muy bien y Nelson Cuello también. Es donde vamos al design thinking. Ok, es donde vamos al asset management. Es donde vamos al link. Es donde vamos al Six Sigma. Ok, y ahí desarrollamos el plan de acción para desarrollar la estrategia y asignar los tiempos y recursos y la planificación y el seguimiento respectivo para lograr esos objetivos. Ok, luego vamos al quinto paso. El quinto paso es donde están los procesos, los estándares, la cultura, cómo concluir y aplicar esta cultura a las organizaciones para lograr ese. Ese quinto paso es construir ese modelo guiado para generar los cambios sostenibles de la cultura en las organizaciones. Ok, desde el punto de vista sistémico, sistemático, holístico, repetible y auditable. Ok, para luego ir al sexto paso, que es la estrategia de ejecución, que es implementar la transformación cultural y gestión diaria y el seguimiento. Lo que me va a llevar es con este sexto paso a la ejecución e implantación de la transformación de la cultura, la gestión diaria y el seguimiento, para luego ir a buscar esa sinergia dentro de la organización. Entonces, el séptimo paso, no caer en la sinergia y retroalimentar el proceso. Eso es un modelo prácticamente que hemos implementado en diferentes partes del mundo y nos ha llevado a tener éxito en implementación de excelencia operacional. Ok, vean que el séptimo paso es muy importante, que es dar respuesta a realmente a la dirección si estamos dando el mensaje correcto y si estamos retroalimentando toda la estrategia del negocio. Para ello nos acompaña José Valiente. José, te presenta, por favor. Creo que sí, Luigi. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde nos escuchen, donde nos sintonicen. Yo soy Pepe Valiente y bueno, como ya Luigi comentaba, yo tengo más de 17 años de experiencia en diferentes sectores, por ejemplo, aeroespacial, consultoría electrónica, retail y software. Actualmente lidero la plataforma llamada Growth para IBM, donde coordino proyectos orientados a entender cómo interactúan los clientes y posibles clientes con los productos de IBM e identificar oportunidades y áreas de mejora. Y bueno, comentar que he vivido en cuatro países, he creado tres empresas en mi vida y actualmente vivo en la ciudad de Nueva York. Nelson. Ok, gracias. Dale, mucho gusto. Mi nombre es Nelson Cuello. Un gusto estar acá. Gracias por la invitación a compartir alguna idea. Tengo 29 años de experiencia, apasionado en el mundo de la excelencia operacional. Vengo de los fierros, nosotros decimos del mantenimiento. He tenido la oportunidad de poder llegar a algunas organizaciones a obtener algunos premios y algunas certificaciones. Así es que contentísimo poder compartir con usted algunos minutos. Gracias, Nelson. Vamos con la primera pregunta. Ok, vamos con la primera pregunta. Ok. ¿Cuál es el impacto de implementar un modelo de innovación y excelencia operacional en la industria? ¿Cuál es el impacto? Parto, Pepe, ¿no? Ok. ¿Quieres? No, porque es el ágil de... Mira, voy a hacer... ¿Qué duda cabe que una organización, que una organización en que estas dos grandes palabras, conceptos, metodología, como innovación y excelencia operacional, ¿qué duda cabe que haciendo una buena preparación, un buen despliegue, vamos a tener resultados económicos en productividad, en calidad, en costo, en seguridad, en entrega, en ecoamigabilidad y en una lógica, en un entorno de sostenibilidad futura? ¿Qué duda cabe de aquello? Pero hablamos de impacto, y quiero hacer un contrapunto, porque lo políticamente correcto es decir, qué buen impacto va a hacer esto para una organización. Sin embargo, quiero mirar, como un observador, como mirar una manzana cortada a la mitad, y uno va a ver la manzana completa y otro va a ver un cuarto de manzana. Entonces, lo que quiero decir, ¿cuáles son los impactos negativos de esto? Fíjense lo que voy a decir. Fíjense, alguien me puede decir, ¿qué estás hablando Nelson? Pero sí, ¿qué pasa si aplicamos mal, metodológicamente, un proceso de excelencia operacional dentro de una compañía? ¿Qué pasa si generamos expectativas en la gente en torno a una participación, en torno a un descubrimiento de los talentos, en torno a trabajar con grupos, y si eso lo hacemos mal? Fíjense lo que voy a decir. ¿Qué pasa si lo hacemos mal? Va a pasar que claramente lo que queríamos lograr en una lógica, en una armonía de una organización, teniendo buenos resultados, como ya acabo de comentar en Plus de Calidad, vamos a tener una detención de eso. ¿Qué es lo que hay que decir? Es decir, voy a partir al revés, voy a partir que si nosotros no somos capaces de, como decía el profesor Améndola, de una visión de negocio, generar una estrategia y bajar el piso planta, si no somos capaces de lograr eso para lograr los resultados, lo que estamos haciendo es no solamente no lograr los resultados que queremos, sino que vamos a generar una, vamos a empezar a crear una enfermedad dentro de la organización en términos de una creación de expectativas que no fue. Como yo digo, en un futuro, cuando queramos incorporar nuevas cosas, nuevos avances, van a haber cicatrices del pasado, van a haber heridas que van a cicatrizar, pero van a estar ahí mirándonos y nos va a costar mucho generar una empresa que esté mirando al futuro con innovación, en competencia y que logre los objetivos que se ha plantado. Estos modelos son importantísimos, pero tienen una cualidad que tiene que ser bajado al piso planta, como lo dijo la doctora Lucia Mendel. Tienen que ser bajado al piso planta, tienen que generar un cambio dentro de la organización, dentro de las personas, pero también el entorno de la organización. No basta, como yo siempre comento, es decir, la gerencia va a estar interesada en estos cambios, va a empujar estos cambios, va a poner los recursos para estos cambios. El punto es que hay una cosa es decir, lo vamos a hacer, y la otra es decir, Juan, Pedro, José, hazlo tú, porque yo no tengo tiempo. O sea, tiene que ver con un compromiso, tiene que ver con una estrategia y una visión de largo plazo por sobre los resultados del corto plazo. Muy buen tu comentario, Nelson. Muy bueno. Ante, Pepe. Bien, creo que solamente enriqueciendo lo que Nelson comenta, tiene que hacer sentido, ¿no? Al final de cuentas, cuando tú hablas de una organización, las organizaciones son organizaciones vivas, ¿no? Son organizaciones latentes que tienen un impacto tanto fuera, en los diferentes ecosistemas, como dentro de las organizaciones con los colaboradores y las personas que componen las empresas. Cuando hablas de implementación, o cuando hablamos de implementación de estos modelos de innovación, excelencia operacional, claro que es importante analizar los riesgos y tratar de seguir metodologías que nos puedan ayudar a reducir esos riesgos para que podamos ser más exitosos en los modelos de implementación. Cuando hablamos de impacto, lo primero que se me vino a la mente es, yo aquí soy un poco más soñador e idealista, un poco más de qué es lo que he visto en el mercado, y se me vino a la mente Dyson. Nelson, Luigi, ustedes conocen Dyson, esa empresa de aspiradoras, ¿no? Actualmente ellos están invirtiendo 3.7 billones de dólares en innovación. Y va a decir, bueno, 3.7 billones sí suena mucha pasta, puede ser interesante, sí, pero ¿cuántos facturan al año? Ellos facturan cerca de 8 billones de dólares al año. Entonces, ellos están invirtiendo 3.7 billones a los próximos 5 años cuando tienen un revenue de 8.2 billones al año. Entonces, estás hablando de 45% de lo que ganan en un año se está invirtiendo en innovación. Ese es el impacto del por qué la gente está haciendo este tipo de iniciativas. Claro que buscan duplicar ventas o incrementar sus ventas, buscan incrementar el portafolio de productos, etc. Tienen muchas vertientes. Y yo como lo traslado, es desde la parte interna, pues sí, podemos hablar de todo el modelo que, Luis, tú comentaste, de la parte de excelencia de procesos, excelencia en activos, excelencia en personas, en sustentabilidad, y en una estrategia de negocio como tal. Pero por fuera también, también tienes un impacto en el ecosistema empresarial. Tienes mayor fluidez económica, mayor generación de valor, hay impacto en universidades, hay más calidad de educación, más calidad de fuentes de trabajo. Con gobierno también hay una sinergia, hay mayores oportunidades de empleo, etcétera, etcétera. ¿Cómo haría yo un resumen de eso, simplificándolo? Se trata de tener empresas más competitivas, por una parte, que maximicen el valor hacia los clientes, mientras mantienen a sus colaboradores contentos. Creo que ese es el mayor reto que tienen las empresas hoy en día cuando intentan implementar un modelo de innovación y excelencia operacional. Ok, Pepe, gracias. Oye, lo que acabas de decir es interesante porque nosotros en PMM, estamos invirtiendo, no 45, pero sí de lo que facturamos, estamos alrededor del 15, lo saqué en estos días, del 15 al 18% de lo que, de la facturación, la estamos invirtiendo en innovación. Yo creo que a veces me pongo a pensar, oye, conseguiremos el retorno, porque lo que me están pidiendo es el retorno sobre la innovación. Entonces, nosotros en PMM estamos haciendo una inversión dentro de todo el ecosistema que tenemos, así como dijiste lo de Dyson, ok, estamos en el año 2022, 23, ok, que todo ya la cartera de proyectos que tenemos ya con nosotros, estamos haciendo una inversión en el orden del 17, 18% ok, de la facturación. Ok, pensando que en el año 2024, 25 y 26, ok, eso se puede recoger. Ok, en eso estamos nosotros también, ok, adelantando todo hacia las estrategias. Yo creo que muy pocos empresarios, ok, están en esa misma línea y esta es una empresa, Dyson, que factura 8 millones de dólares. O sea que, y nos estamos dando cuenta que las inversiones que están siendo de 45% es un gran reto, un gran reto. Ok, un gran reto porque se van a ver en los años siguientes, se van a ver y nosotros estamos seguros que lo vamos a conseguir. Ok. Ok. ¿Cómo lograr este tema es espectacular? Porque le digo que tenemos bastante proyecto en el sector eléctrico, en el sector minero, eléctrico, 70%, sector minero, un 20, ok, y 10 en manufactura, en el mundo, hasta marzo del 2024. ¿Qué pasa? ¿Qué notamos? La empatía. ¿Cómo lograr la empatía y el cambio cultural en la empresa? El problema no es el soft. El soft, ok, todos los soft que ofrece IBM que son espectaculares, todos los soft que ofrecen los otros tecnólogos, ok, que nos encontramos todo lo que ofrecen dejar turbinas, todo para controlar esos soft y la gente y esa pregunta le hago porque la estamos teniendo en todos los proyectos. Hay un problema de choque cultural terrible. ¿Cómo lograr la empatía y el cambio cultural en estas empresas? Oye, denme ustedes la fórmula porque ahí es donde tenemos los problemas. Denme la fórmula a ustedes que son expertos, ok. ¿Cómo lograr esa empatía? ¿Cómo lograrla? ¿Cómo logramos la paz mundial también? Es muy complicado. Yo creo que una fórmula como tal, una receta no hay como tal. Yo creo que lo que podemos hacer es intentar romper con los paradigmas, intentar romper con las culturas negativas, con las culturas tóxicas que pueden tener las empresas y de alguna forma comenzar de arriba para abajo pero también de abajo para arriba. Eso es algo que involucra a todas las personas dentro de las organizaciones. Desde mi punto de vista, a mí me gusta romper los retos. Cada vez que tienes un problema me gusta romper y digerirlo en pequeños pasos para que sea un poco más accesible para entender soluciones. El primer punto que creo es importante es la planeación estratégica, es decir, definir quiénes somos como empresa, definir cuál es la razón de existir, entender la misión, la visión, para dónde vamos, cuáles son los valores que rigen nuestras organizaciones para tener muy claro quiénes somos. Después, yo creo que el siguiente paso es la gente y aquí es donde hay que tener mucho cuidado en seleccionar o tener a la gente adecuada para los puestos de trabajo, sobre todo a nivel gerencial, a nivel mandos medios, es muy importante tener gente con visión, gente que entienda la planeación estratégica, que entienda quién es la empresa, qué es lo que intenta hacer y que entiende también traducir y permear a piso, permear a todos los niveles esa misión, esa visión y esos valores. El proceso de contratación es muy importante, por ejemplo, Amazon, ellos tienen lo que le llaman los principios de liderazgo, son 19 principios de liderazgo y cuando ellos hacen entrevistas para una persona que quiere ingresar a Amazon, se fijan en estos 19 principios y te hacen preguntas enfocadas a principio tal. Google hace algo similar, ellos también tienen un enfoque, una forma de trabajo más orientada hacia la forma de Google para poder entrevistar a una persona y bueno, hoy por hoy estamos viviendo una etapa a nivel mundo que es bastante interesante, el tema pandémico realmente nos está dando muchas lecciones y hoy por hoy pues bueno, hay un tema que se llama la gran renuncia, no sé si lo han escuchado por ahí, donde cerca del 40% de los trabajadores está intentando o quiere cambiar de empleo, entonces hay una situación de, hay un éxodo de trabajo y hay un éxodo de gente en LinkedIn moviéndose de un lado para otro, gente buscando trabajo remoto, etcétera, hay muchas cosas que están cambiando, entonces cuidar mucho el cómo contratamos, cuidar mucho a las personas que tenemos es fundamental y tercer punto es parte del artículo que escribí que se llama Más allá del límite, innovación para el cambio empresarial que forma parte de la revista CIEX, chicos de PMM si tienen el link por favor incluyanlo en la parte de los comentarios pero yo hablo de tres cosas ahí, hablo primero de entender cuál es el reto, entender cuál es el problema y después empezar a buscar soluciones y aquí es donde hablo de cómo se consiguió el dinero para montar el pedestal de la estatua de la libertad de Nueva York, observar las tendencias y actuar rápido, es decir, hay que ver qué es lo que pasa alrededor e intentar adaptar esas tecnologías, adaptar, como comentaba Luigi, la idea de la tecnología no es que se implemente la tecnología y eso nos va a resolver el problema, es totalmente al revés, tenemos un problema, hay que entenderlo y después tomamos las herramientas de diferentes lados, vertientes para poder solucionar ese problema, la tecnología es solo una herramienta más y por último la parte de la mejora continua y microprocesos que es aquí donde entra la agilidad empresarial, cambios pequeños pero cambios más seguido y bueno, esos tres puntos y también como individuos también, si estamos en una empresa que no tiene empatía, una empresa que premia o que castiga más que premia la proactividad, la innovación, donde no escuchan tus ideas, donde no te permiten experimentar, donde no te permiten ser un agente de cambio, también a nosotros como individuos nos corresponde también el buscar mejores lugares, entonces es importante, es una responsabilidad compartida, si no podemos cambiar las empresas, pues también es importante buscar un lugar donde podamos desarrollarnos mejor. Muy bueno, muy buena, adelante Nelson. Mira, como todas las cosas van desarrollándose, fíjate que lo voy a contar con experiencia, me ha tocado trabajar en cambios culturales en ciertas organizaciones, pero yo particularmente ya hace algunos años la palabra empatía en términos del cambio organizacional, no la entendía, pero veía los efectos de ese concepto, ¿cuáles eran los efectos de ese concepto? Y yo lo veía de la siguiente manera, como una especie de torre de Babel. La torre de Babel nos dice la historia, digamos, en la Biblia, que hablaron distintos lenguajes, y particularmente lo que yo observaba en las organizaciones cuando intentábamos el despliegue metodológico de cualquiera fuera esta metodología, de diferencias en los objetivos, en las estrategias, en los conceptos. Desde cuando uno hablaba con el gerente general, cuando uno hablaba con los supervisores, los ingenieros, y hablaba con el operador. Parece que hablaba en otro país, parece que hablaban en otro idioma, parece que hablaban cosas distintas y estaban en la misma empresa. Entonces, eso me llevó a pensar, me llevaba a pensar cómo uno en estos mundos, cómo trabajo en estos mundos, cómo la metodología me puede entregar una especie de amalgama, una especie de pegador que uniera estas cosas. Entonces, en el fondo, y lo que uno dice, bueno, yo quiero cambiar, quiero hacer un cambio, pero en la organización completa. Para ello, necesito, necesito el compromiso de cada uno de ellos. Para que se genere, necesito este compromiso. Este compromiso, este compromiso lo voy a lograr en la medida en que, de alguna manera, todos tengan un mismo norte, tengan un mismo fin, tengan los mismos sueños. Y ese sueño, esos sueños, la única manera de obtenerlo es que yo necesito poder, de alguna manera, sentir lo que otros sienten, tratar de entender las necesidades del otro. ¿Qué necesidades tiene el operador? ¿Qué necesidades tiene el mantenedor? ¿Qué necesidades? Entonces, ¿cómo logro eso? Bueno, y llevo a las palabras que acabamos de, que nos acaba de estar muy bien, a la empatía. ¿Cómo logro yo entender las necesidades del otro para lograr un sentido unificado que vaya en pos de ciertos objetivos? El tema es cómo me pongo en esa posición. Que en el fondo no es un tema técnico absolutamente. Todos estos cambios, estos cambios organizacionales, estos cambios de salida, no son proyectos técnicos, son proyectos de personas. Y por lo tanto, esta empatía es una palabra, es un concepto que está asociado al tema de personas. ¿Cómo logro eso? No es comprar una máquina. Voy a comprar una máquina para unir los conceptos de todas las pilares. No, 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 no puedo hacer eso. Lo que puedo hacer, sí, es tratar de tratar de entender esto. Ahora, ¿cómo hago esta empatía? ¿Cómo logro esto? Esto no es fácil. Como sea, Luis, no es una varita mágica. Mañana en la mañana, a las ocho y media de la mañana llega todo empático porque vamos a iniciar. No puedo hacer eso. Es un proceso constante, es un proceso que demora, es un proceso de cambio en los liderazgos de las personas en términos, porque cuál es el gran problema, nuestros hijos. Nuestras formas de pensar distinta al otro. Es que yo tengo una cierta, tengo yo una cierta profesión y por lo tanto, como tú no tienes profesión, tú vas a hacer lo que yo diga que haga. Entonces, tiene que ver con nuestra cultura latina, con nuestra cultura en términos de decir, mira, yo digo lo que se hace y no me importa lo que tú, en la posición que tú estés. No es fácil, es complejo. Y no solamente es complejo en la organización, también es complejo en nuestros clientes, porque el concepto, y ahí lo dice Cristian Jink, que es muy bien, ¿verdad? El tema de la empatía, entender a nuestros clientes, es que quieren nuestros clientes nuestros productos. Esto es un proceso de largo plazo, los procesos de excelencia operacional son cambios culturales que uno podrá decir, mira, en realidad me suena largo, me suena muy amplio, tal vez voy a cambiarlo a cambios de actitudes, pero los cambios de actitudes no son cambios en la forma de pensar que tienen que ver con el tema de la empatía. Para resumir, esto de la empatía es fundamental en una organización y para lograrlo plenamente necesitamos cambios en todo nivel, como lo dijo muy bien Pepe, en la estrategia donde nace este cambio conceptual para poder lograr lo que queremos, que en el fondo lo que queremos es como una orquesta sinfónica, ¿verdad? Que todos estén de alguna manera en armonía trabajando con los mismos deseos, con los mismos sueños y preocupados del otro para el efecto de lograr los objetivos que estamos queriendo. Para la suma, una solución, una magia para esto no existe, mucho trabajo y mucho pensar en las personas. Ok, gracias Nelson Peter Ducker decía no atención al hecho, ok, no estar allí. Ok, entonces, yo lo que veo todos los días, incluso internamente en nuestra organización también, que a veces no estamos allí, no estamos allí y no estar allí es no ser exitoso, ok, entonces, es dejar pasar el barco y no montarse, ok, entonces, eh, hablamos de empresarios exitosos, eh, podemos poner el ejemplo, eh, no voy a nombrar a nadie, pero imagínense lo que pasa en el fútbol, ok, hay equipos muy buenos en el fútbol y, y lo que pasa en el fútbol europeo, en el fútbol inglés, ok, si la pieza no me sirve, cambio esa, cambio ese activo, ok, entonces, muevo la pieza y cambio ese activo, lo que pasa en, en los clubes muy buenos, como hace, tengo que salir de este hombre y lo vendo, ok, entonces, eh, ¿por qué? Porque ese es un negocio, entonces, así empiezan a mover las piezas en el fútbol, ok, y así están las empresas moviendo las piezas cuando necesitan gente que tenga pasión, paciencia y perseverancia para alinearse a los objetivos de la organización, ok, entonces, hacia allá debemos conducir todos esos cambios. Mira, Luis, deja agregar un tema más que me, yo creo que está muy atingente a lo que estamos hablando, una cosa es decir que estamos comprometidos con algo, pero eso es, lo otro es actuar, yo voy a pegar el siguiente ejemplo, hay una frase muy buena de los japoneses que habla del genba genbutsu, el terreno, la realidad del terreno, ¿verdad?, donde ocurren las cosas, donde están pasando las cosas, y por otro lado, el tema, el tema de lo que sienten las personas, el siguiente ejemplo, la gente, y me ha pasado, lo digo por experiencia, porque me ha ocurrido ya bastantes veces, lo he visto, queremos empatizar con las personas que están ocurriendo, que es lo que está ocurriendo en el terreno, y un jefe va al terreno, ¿verdad?, y para empatizar con él en un trabajo duro, para ponerlo ahí una pelota a tierra, vamos, lo estás haciendo bien, estoy contigo, te apoyo en esto, pero la gente se da rápidamente cuenta si efectivamente eso fue porque el jefe lo hizo de corazón, lo hizo con condición, y fue, o fue hacer un saludo a la bandera, digamos, por decirlo de alguna manera, a apoyar, entonces, ¿qué es lo que te quiero decir?, esto me encantó lo que acabas de decir, porque tiene que ver con la realidad, es decir, la empatía comienza con una empatía real, fíjate lo que estoy diciendo, lo voy a repetir, real, no, no, teórica, no el apoyo teórico a un tema, real, porque esto tiene que ver con los pequeños detalles, los pequeños detalles, y en los pequeños detalles tú puedes lograr esa cercanía, esa convicción de los operadores respecto a lo que se está haciendo, entonces, un tema muy importante, lo decía Ono, acuérdense del círculo de Ono, de Taichi Ono, cuando decía, creaba así un círculo en el piso, y decía, ponte acá a realizar los procesos en terreno, él dedicaba mucho tiempo al terreno, las convicciones se ganan, las empatías también se generan, pero se generan con hechos, y aquí está la palabra reales, ok, y cuando hablas Nelson de empatía real, cuando la empatía es falsa, se nota, absolutamente, sí, 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 se nota, se nota, se nota, se nota, y a veces yo lo noto internamente y externamente dentro de las organizaciones, lo noto, lo noto, lo noto, lo noto, entonces, claro, el empresario es malo porque toma medidas de reemplazar a la gente, ok, entonces el empresario es malo, ok, pero el empresario necesita que el equipo reme junto, ok, y reme junto para lograrlo, como lo han logrado las empresas donde ustedes trabajan, como lo han logrado muchas corporaciones que han, este, tirado hacia adelante, ok, pero hay que remar junto, ok, para poder lograr esto, como, lo que dice Pepe, ok, para entrar en Google, ok, hay que tener unos principios para entrar en Amazon, las 19 principios del liderazgo para entrar en Amazon, entonces, eso tenemos que verlo para poder emularlo y seguir adelante en cualquier cambio cultural, perfecto, ok, ¿qué dificultades han encontrado y cómo vencerlas, estas dificultades, en la implementación? Voy a repetir algo que comenté, pero que quizás lo pasemos lejos, es, mira, las dificultades, yo te voy a decir algo, cuando tú tienes un proceso de excelencia operacional, tienes un proyecto, es un proyecto entretenido, que da las oportunidades para hacer cosas, que da la oportunidad a la gente de liberar talento, que da la oportunidad, como tú bien lo dijiste, para equivocarse, obviamente, controladamente, que da la oportunidad de mirar el futuro con más expectativa, esperanza, respecto de una organización en donde va a mantenerse en el tiempo, y yo estoy en ese sueño, yo estoy en ese barco, cuando el método te permite hacer cosas distintas, entretenida, innovadora, innovación, por supuesto, en el centro, no hay cómo, no hay cómo la gente, las personas, el operador, enganche con estos temas, enganchar, tomar este tema y hacer lo suyo. Lo he visto, lo he percibido, lo he vivido, y también, por supuesto, me he equivocado, no solamente son aciertos, también hay errores que uno saca conclusiones. Pero yo insisto, aquí, no está en esas personas la dificultad, no está ahí, está, yo diría, en la parte mediana de la tabla, mediana de la tabla, y creo que lo comenté hace un minuto, en esta pérdida, comillas, de poder que sienten las personas, que tienen una cierta, un cierto cargo dentro de la organización. Esta, esta pérdida, esta pérdida de poder en que ahora el otro, el grupo es más importante, la idea del grupo es más importante, más que la mía. Yo te diría que las dificultades han ido por ahí, han ido por ahí, y también, voy a agregar otro tema importante, cuando las organizaciones a veces, toman, digamos, un camino, el camino hacia la excelencia, que puede ser distinto, yo no digo que uno es mejor que otro, un camino a la excelencia operativa, que puede ser de Pérez, es cualquiera, todos son buenos, no hay ningún problema en aquello, pero cuando se toma el camino, pero además no hay cambios, voy a decirlo de otra manera, el método por el método no nos va a llegar, no nos va a hacer estar mejores, sino que el método en donde nos va a ayudar como una especie de amalgama con las personas para lograr el objetivo, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que la empresa en este camino, en este andar hacia la nueva posición B que quiere estar, que está más alta, que está cerca de la punta, digamos, de la montaña, que es donde todos queremos llegar, si está solamente con el método quiere llegar ahí, yo creo que está equivocada, porque en el andar van a tener que haber cambios también, tal vez estructurales, tal vez de otro estilo, y la empresa tiene que estar dispuesta a generar esos cambios, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las dificultades? Tratar de hacerlo más rápido, las dificultades están en la estrategia, están en los tableros medios, digamos, de la organización, y están en la empresa que quiera realmente hacer los cambios, las personas te van a apoyar, créemelo, las personas te van a apoyar, y como está, digamos, en todo proceso, en la curva de Gauss, van a haber personas que te van a apoyar, algunas personas que no van a querer mucho, y las otras que definitivamente no van a querer nada, y por otro lado también van a haber personas que van a ser los que yo le llamo, los que son los exaltados, también, hay de todo, ¿verdad? en esta curva, particularmente, en ese sentido no vas a tener las dificultades, las dificultades van a tener en la estrategia, como dije yo, en el mando medio, que tenemos que hacer ahí, focalizar, trabajar, y hacer este cambio, en creer en que ellos son importantes, sí, pero en este proceso de, en este proceso de excelencia personal, donde queremos llevar a la gente, estas personas del mando medio, van a ser los que van a poder, en el teatro, van a mover las cortinas, pero los artistas son las personas, no son ellos. Perfecto, perfecto. Sí, en ese sentido, yo concuerdo, concuerdo mucho que las personas, es la parte quizá un poco más interesante, y lo conectaría con las dos primeras preguntas, una parte de decir, bueno, qué es lo que quieres lograr y cuál es el impacto que quieres lograr a través de estas implementaciones, a través de estos proyectos, el segundo es decir, oye, esa empatía y cómo trabajar en armonía con las personas a lo largo de toda la organización, pues todo ello conlleva un reto, y las personas pues somos personas, y sentimos, vibramos, nos enojamos, un día tenemos pereza, el otro día estamos activos, o sea, tenemos diferentes formas de ver la vida, ¿no? Entonces, en la forma en que una empresa sea capaz de comunicar, de construir puentes a lo largo de la organización, yo creo que eso es una forma de evitar o vencer esas dificultades. En mi experiencia, yo lo que he visto es mucha incongruencia, ¿no? Es decir, sí somos innovadores, sí queremos hacer esto, pero nos volteamos y queremos hacer lo mismo, ¿no? O pensamos que si lo hemos hecho así toda la vida, ¿por qué hacerlo diferente si funciona, ¿no? Creo que ese tipo de situaciones son muy importantes, en ocasiones es falta de capacidad operativa, ¿no? Que tenemos, estamos muy ocupados o que no tenemos tiempo, prioridad, ¿no? Darle prioridad a las cosas y en algunos momentos también hasta ignorancia y ego, ¿no? En el soltó hablabas del ego, el ego es súper importante cuando hablamos de empresarios, es muy, muy importante. Pero bueno, me di a la tarea, cuando vi que esta pregunta iba a salir, me puse a investigar un poco también, hice mi tarea y en el Boston Consulting Group, esta firma de consulting, habla de que la razón o el motivo número uno por los cuales hay problemas o dificultades para implementar modelos de innovación y modelos de excelencia operacional, habla de la falta de colaboración entre departamentos. Esa es la razón número uno que ellos han encontrado en las empresas. Y va muy de la mano con lo que hemos hablado de la estrategia, hemos hablado de las personas y cómo conectamos y de la ruptura que hay si es que no hay comunicación. Entonces comunicación es súper importante cómo trasladamos y cómo activamos. La colaboración entre ventas, marketing, postventas, la parte de I más D, es el mayor obstáculo para la innovación. Entonces aquí la conclusión que puedo llegar es aquellas empresas que tienen mecanismos por los cuales se pueda facilitar esa colaboración, donde la colaboración sea rápida, donde hay equipos de liderazgo comprometidos con las organizaciones y con las personas, donde haya mayor tolerancia a tomar riesgos, donde se tenga siempre el enfoque en el cliente y un cierto sentido de intuición para cerrar esas brechas, esos problemas, creo que es la medida en que las empresas pueden ser más exitosas, fomentar experimentación, fomentar fallar temprano, fallar rápido, fallar barato, pero siempre desde un punto de vista aceptable y de cierta tolerancia. Entonces yo creo que esos son los puntos que rescataría sobre dificultades y cómo vencerlas. Ok, gracias. ¿Por qué la necesidad de utilizar métodos ágiles? Ahí va con Pepe, ok, como factor de éxito en la excelencia operacional. La primera pregunta, ¿por qué esos métodos ágiles que Nelson también impulsa? Ok, y están como dormidos. Bueno, aquí yo respondería con otras preguntas. ¿Te gustaría ser Nokia o te gustaría ser Apple? ¿No? ¡Oh, qué bueno! ¿Te gustaría ser Blockbuster o te gustaría ser Netflix? ¿No? Al final de cuentas creo que hay un común denominador que se llama velocidad. Todas las empresas necesitan tener una velocidad rápida, una velocidad que te permita tener y tomar decisiones, pivotar de un momento a otro, lo que funcionaba ayer posiblemente ya no funcione hoy y que tengas esa habilidad de cambiar, eso es lo que hace que, o lo que puede determinar el éxito de una empresa y el fracaso de otras. El enfoque, lo que hacen las metodologías ágiles se enfocan en la generación de valor y lo que buscan es que se haga el trabajo correcto y hacer bien el trabajo. Entonces, por fuera de la organización entender qué es lo que pasa alrededor para saber si lo que estamos haciendo funciona o hacia adentro para saber cómo hacemos las cosas una vez que ya hemos definido el camino que queremos hacer esto, cómo hacerlo de una manera adecuada. De acuerdo con el Project Management Institute que es una de las organizaciones más importantes en administración de proyectos a nivel mundial, el 78% de las organizaciones con culturas ágiles ven sus proyectos que llegan a sus objetivos, mientras que solo el 56% llega si no hay ese tipo de cultura. Entonces, estás hablando de cerca de la cuarta parte de las personas que inician un proyecto tienen una posibilidad mayor de éxito si utilizan modelos ágiles. Y hablaba yo de generación de valor, ¿no? Hablaba de generación de valor, pues bueno, ¿qué es valor? Valor tiene muchas caras, muchas vertientes, puede ser dinero, puede ser la forma de percepción, puede ser retención de clientes, etcétera. Hay muchas formas de determinar el valor. Pero lo que podemos decir es que una cultura ágil te ayuda a generar ese valor de una manera más rápida, es decir, acelera esa generación. En conjunto con otras estrategias, por ejemplo, con design thinking, se desarrolla, la parte de desarrollo y prueba se reduce hasta en un 33%, es una tercera parte de lo que tardaría un equipo en salir a mercado. Y realmente, en estatísticas, según Forrester, la parte Forrester Consulting, también la salida de mercado es dos veces más rápido que con métodos tradicionales. Entonces, si yo te dijera, vamos a implementar un nuevo producto y este producto va a salir en un año o este producto va a salir en un año, por cuál decisión tomaríamos. Y la decisión muchas veces es esa, los productos muchas veces no son perfectos ni lo van a hacer y nunca lo van a hacer. Si ustedes analizan el iPhone, el iPhone no es perfecto, vean el producto que a ustedes más les gusta, las cosas no son perfectas. Sin embargo, lo que hacen es pequeños cambios y de una manera frecuente o más rápida. Y ese es el porqué se fomentan las metodologías águilas. Ahora, ¿cómo empezar? Es todo un reto, pero bueno, yo aquí los invitaría al mini posgrado de Change Management de PMM, donde sé que hay un curso, porque lo di yo, de cómo comenzar esos métodos en las organizaciones y cómo, digamos, cómo llevar de la mano en una implementación para que la empresa que sea, si trabajo con minería, trabajo con papelería, trabajo con una fábrica de chocolates, lo que sea, ustedes pueden utilizar ese tipo de métodos para generar ese valor de una manera más rápida y eficiente. Muy bien, muy bien la respuesta. Muy bien, Fede, mira, yo quisiera, yo quisiera hacer una, digamos, después de esta explicación muy buena de Agil, quisiera hacer un comentario un poquito más general respecto a esto. Y quiero, quiero, yo le llamo un nombre, los que se encasillan en los métodos tradicionales. He conocido, digamos, es como un martillo, ¿verdad? Martillo sirve para cualquier cosa, sirve hasta para, para afirmar cosas, para golpear un clavo, lo que sea. Lo que quiero decir con esto es que muchas veces las cosas van cambiando, van mejorando. ¿Quién iba a decir que, por ejemplo, Lin, por allá, por el año ochenta, más atrás, aparece como la solución a todos los problemas de manufactura, a todos los problemas de ensamblaje, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando hoy día? Está pasando hoy día que el just in time, digamos, hoy día, no está tan claro que sea la solución al ambiente logístico que estamos viviendo hoy en día. Parece que aparece el just in case, o sea, ah, entonces, ya el just in time, ¿qué hago con el just in time? Just in case, entonces, no voy a entrar en detalles porque estaríamos una tarde conversando de aquello, pero algo está pasando. Yo algún día, en algún minuto en mi juventud aprendí que un estándar era la mejor forma de hacer algo hoy hasta que no apareciera una mejor forma de hacerlo y luego ya no sería ese estándar sino que sería otro. Es decir, un estándar tenía una vida determinada porque estaba, en algún minuto iba a morir porque iba a llegar otra cosa. Efectivamente, efectivamente, hoy día, en los temas ágiles, las metodologías nos entregan una herramienta maravillosa para enfrentar la variación, para enfrentar el cambio, para enfrentar, o sea, son herramientas muy, hoy día tenemos que ser mucho más flexibles de lo que fuimos hace 20, 30 años atrás. Por lo tanto, como partí, nos encasillamos a los métodos, queremos resolver todo con él. Yo conozco el tema de PM, pero no voy a resolver el tema de PM, digamos, lo voy a usar para todo. Voy a incorporar herramientas que me permitan porque no es, el fin no es el método. El fin es lo que queremos lograr, que llevar a esa empresa a un ambiente mucho más, mucho mejor, en una situación mucho mejor. A veces, cuando uno incorpora estas nuevas metodologías, metodologías ágiles, por ejemplo, como que a veces generas tú algún problema dentro de la organización, porque como que cuestionas la experiencia a la persona que sale, que sabe RCM, o que sabe esto, y que sabe, le cuestionas como la experiencia, pero no, viene a colaborar, viene a ayudar, mira el fenómeno del design thinking, el concepto que está incorporado al tema de la empatía, mira cómo se puede unir, cómo se pueden abalgamar para lograr los resultados que se quieren lograr y que se pueden lograr. En el fondo, lo que quiero decir, muchas veces yo he visto y he escuchado, lo he visto ya en varias ocasiones, otro método más, si yo estoy usando Lean, o si yo estoy usando esto y esto otro. es una tontera, porque no es el método en sí, es lo que queremos lograr y las metodologías ágiles traen un potencial, una poderosa herramienta para lograr en forma mucho mejor lo que queremos, lo que queremos hacer. Nos hacen un proceso más flexible, la agregación de valor, tal como lo decía, como lo decía Pepe. La incorporación de esta herramienta es importante y va a dar en la clave para muchos procesos de mejora en la organización. Oye, gracias Nelson y Pepe. Una cosa importante, yo recuerdo en el año 2008, estuve en una conferencia en los Estados Unidos con Tim Brown y escuché el Design Thinking y luego lo conocí a él, ¿no? Y regresamos a nuestra organización y le digo yo a la doctora Tibaire, oye, ¿por qué no eliminamos el DAFO y el FODA? y en la escuela donde enseñé muchos años, que es una universidad espectacular en España, una de las top de España, que es la Universidad Politécnica de Valencia, donde fui profesor titular allí, ¿ok? Y ahora me dedico más a PMM, ¿ok? Y ahí era funcionario del Estado de investigación. Empecé a introducir el concepto en las maestrías de Ingeniería y Proyecto. Oye, me iban a matar, ¿ok? Me iban a matar porque quería sacar el FODA y el DAFO, el FODA o DAFO. ¿Qué pasó? Fuimos avanzando en el tiempo y fuimos viendo todo eso y enseñándoselo a nuestros alumnos de las maestrías y fue calando y donde lo hemos implementado para diseñar la estrategia, el plan estratégico de excelencia operacional y el plan estratégico de gestión de activos han tenido tremendo éxito, un tremendo éxito. Entonces, hacia allá es que hay que conducir junto con, empezamos a usar en el año 2003 lo de Tony Buzón, los mapas mentales y la gente me decía, bueno, y saqué un capítulo de un libro de My Manager, ¿ok? para el Project Manager y me dijo, este está loco, este está vendiendo humo y hoy en día las primeras clases que se dan en universidades prestigiosas como Harvard, en MIC, en PMM las damos, lo primero que le enseñamos a los alumnos es a manejar los mapas mentales, ¿ok? para poder plasmar las ideas. Entonces, hacia allá es que tenemos que conducir para buscar el éxito que dice Pepe, que dices tú Nelson dentro de las organizaciones y me gustó lo que dice Pepe, este, te quedas con Nokia o con Netflix, ¿ok? Te quedas con Kodak o con Google, ¿ok? Entonces, ahí es donde están todas el éxito que podemos lograr, ¿ok? Ahora viene algo muy importante que me piden mucho, una pregunta que me piden mucho, esto, este, Luigi, no me vengas con cuentos, ya, ya estoy hasta aquí, me dicen en España, en Portugal, en Italia, que recientemente, aquí en Chile que estoy ahora, me dicen, ¿cuál es el ROI que puedo obtener de una implementación? Pero no que me diga que lo voy a obtener a los tres años, porque a los tres años el mercado ha cambiado, entonces, esa pregunta va para ustedes, ¿cuál es el ROI? Pero ROI con C, ¿ok? Y retorno sobre la inversión de capital, ¿ok? Sí, mira, cuando, cuando vi esta pregunta, Luigi, y dije, bueno, cuál es el ROI de obtener la inversión del excelente operacional, pero, pero, te voy a decir lo siguiente, eh, todos nuestros, todas las metodologías y de la excelencia operacional, todas las, todos los, digamos, la excelencia operacional como un camino, digamos, lo que buscan es hacer las cosas, hacer más con menos, eso no hay, no hay duda, queremos bajar los costos, queremos ser más eficientes, no solamente bajar los costos, pero bajarlos, sino que en el fondo, generar, digamos, un beneficio mayor dentro de una organización. Pero, yo creo que, tus preguntas que, que te hacen, tiene que ver con un poquito, y voy a decirlo, voy a decirlo, con un poquito de desorden, con un poquito de desorden de las organizaciones para poder evaluar cuánto se ha ganado en una implementación. ¿Y por qué lo digo esto? Lo digo porque, normalmente, cuando se inician procesos, se inician procesos de mejoras, se inician, perdemos la rigurosidad para ir generando, generando la cuantificación de las mejoras dentro de una organización. Todo tipo mejora, las pequeñas mejores y las grandes mejoras. Y lo digo con propiedad, en el sentido, porque me ha tocado verlo, desde cada vez que participo en una implementación, lo primero que pongo encima de la mesa es determinar lo que nosotros llamamos en algunas metodologías el árbol de verbia. ¿Dónde está? ¿Cuánto estoy? Si no sabemos cuánto perdemos, no sabemos cuánto vamos a ganar o cuánto queremos ganar. La pregunta, normalmente, ¿y cuánto vamos a ganar con esto? No es esa pregunta. Es cuánto quieres ganar. ¿Verdad? Que tiene que ver esta gran diferencia entre la lógica occidental y la oriental. En la occidental nosotros vamos como ganando de a poquito, ganando de a poquito, poniendo objetivos de a poquito. ¿Cuánto queremos? ¿Qué rendimiento? Aquí en Chile usamos mucho el poquito, el chiquitito, el no sé cuánto. Entonces ponemos, ya, 95%. ¿Cuánto va a ser el año? ¿Cuánto fuimos creciendo hacia atrás? 1%. Ok, pongámosle 96%. En la lógica oriental es, ¿hasta cuánto podemos llegar? Y en función de hasta cuánto podemos llegar, yo genero un plan de trabajo para lograrlo. No hay ninguna duda y lo dije hacia el principio, vamos a trabajar en productividad, vamos a ser más productivos, vamos a trabajar en calidad, van a haber menos rechazos, menos costos de no calidad, menos devoluciones, vamos a trabajar en seguridad, van a haber menos accidentes, vamos a trabajar en entrega, los temas logísticos van a ser mucho más cortos, vamos a disminuir, vamos a hacer un centro de distribución en donde vamos a disminuir los movimientos, vamos a trabajar en costos porque vamos a comprar materias primas que tengan la misma calidad o vamos a disminuir el uso energético porque vamos a hacer alguna, sí, todo nos va a llevar a bajar costos, no hay ninguna duda de aquello, no hay ninguna duda de aquello, pero sí donde hay duda es cómo cuantificamos eso, les voy a decir, cosas muy básicas, perdonen lo básico de este comentario, pero por ejemplo, hacemos un estudio y un análisis de cuánto hemos ganado el año, hace tres meses atrás y resulta que tres meses después en el mismo estudio y usamos otros cálculos, usamos otros valores, usamos otra fórmula y al final no sabemos si ganamos o perdemos, ¿por qué? porque usaron otra fórmula, alguien consideró otra cosa y entonces no quedó en ningún lado plasmado, entonces son cosas, insisto en lo que dije al principio, perdonen lo básico, pero tiene que ver con una falta de rigurosidad en la cuantificación, ¿verdad? normalmente alguien me decía por ahí, oye Nelson, el objetivo que se iba a lograr de una reducción de un 20% de algo porque instalamos un software en tal parte no se logró, realicémoslo como lo calculaste, hoy te faltó esto, 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 y por qué no calculaste, ah, que no tengo el dato anterior, y se perdió todo, entonces pues cuando tú quieres, porque cuando tú haces este inicio, ¿verdad? alguien te va a pedir la cuenta, te va a decir, has puesto tanto dinero en excelencia operacional, es consultoría, es capacitación, en un software que compraste en esto, en esto, en esto, en esto, ¿cuánto he ganado? Y esos números, créanme, se empiezan a hacer rapidito, a sacar de no sé dónde, de dudosa fuente para poder mostrarle al gran jefe que tú lograste el objetivo. Estimados, no es solamente falta de rigurosidad en poder tener los números encima de la mesa y orden, eso es. Yo voy a hacer algo aquí, Nelson y Bebe. tenemos todo esto poco el proyecto nosotros y lo primero es el business key y voy a meter más, más cosas aquí en esta pregunta, ¿por qué tienen miedo de hacer el business key? Ahí, aquí está, el ROI y el business key, entonces, nos, nos marean, no, 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 ya voy, ya voy, este, no, pero dame los datos para hacer el business key, ¿ok? Entonces, ahí te dejo, ¿ok? Yo creo que en ese sentido has dado en el punto, Luigi, ¿cuál es el problema que quieres resolver? ¿no? Yo creo que cuando hablas de un retorno sobre una inversión determinada, primero tienes que enfocarte en qué es lo que quieres resolver, ¿no? y muchas veces se malinterpreta y aquí es donde voy a tomar el comentario de Nelson, se malinterpreta es decir, ¿cuáles son los datos? ¿Cuál es la información que tienes para respaldar qué es tu problema realmente, ¿no? La pregunta es muy amplia, ¿no? Y al final, ¿cómo lo puedo, cómo lo puedo yo sintetizar? De alguna forma es, cuando hablas de un retorno, tienes que ver más de un factor, ¿no? ¿Cuál es el métrico que realmente te va a ayudar a, a, a resolver ese problema que quieres resolver? Puede ser, un incremento a doble dígito en ventas, puede ser que tu empresa sobreviva, ¿no? Puede ser, puede ser de una variable u otra, ¿no? Hay varios matices, he visto proyectos donde el retorno de inversión es muy, muy grande o es muy mínimo en un corto plazo y grande a largo plazo, un ejemplo de eso es el New York Times, ¿no? El New York Times hoy por hoy más del 50% de sus ventas son por parte de plataformas digitales cuando es un periódico, ¿no? Y hace 10 años que implementaron, empezaron a, a implementar la versión digital no tuvieron éxito, ¿no? No tenían el éxito que tienen, empezaron con un 2%, luego un 5%, 10%, etcétera y fueron creciendo el porcentaje de participación de venta a través de las plataformas digitales. Hoy, hoy en día, 10 años después de la primera implementación, es más del 50% de las ventas. el retorno de la inversión es importante y claro que se debe de estimar al inicio de cada proyecto, pero aquí donde yo invitaría a todos es primero entender cuál es el problema que quieres resolver, entender cuál es el métrico que quieres mover, porque no siempre es dinero, hay intangibles que son importantes para las empresas y es importante también saber vender esos intangibles ¿no? Y bueno, buscar cuáles son esos indicadores para, porque, vuelvo al tema del valor, una vez que tú generas valor, cuál es la percepción de tu negocio, cuál es la percepción de tu empresa y es lo que te va a ayudar a entender y nunca perder de vista el por qué haces las cosas. Ok, yo voy a agregar un poquito, bueno, Pepe y Nelson, esta cantidad de proyectos que tenemos el 60%, no, menos, el 50% te da la información muy rápida para hacer el caso de negocio. Luego, tenemos que hablar con el gerente general en alguna para que nos digan, oye, no nos quieren dar información para hacer el caso de negocio, porque hay, temen miedo, dicen, oye, estoy implementando esto, ¿cuánto voy a retornar? Entonces, los líderes que están implementando, ya después que hablamos con los jefes arriba, yo le digo, oye, pónganme un número, ok, porque yo estoy gastando dinero en esto. Entonces, claro, ahorita muchas empresas están asociadas con empresas asiáticas, empresas norteamericanas, que participan en estas compañías y la sorpresa y la sorpresa de nosotros es que muchas empresas, muchos de estos líderes de arriba me dicen, no, no, es que me lo están pidiendo, ¿cuánto me voy a ganar? Entonces, hay siempre ese temor, ok, creo que hay una pregunta, ¿no? Andrea, por favor. Luigi, solamente comentar lo siguiente, perdona, Andrea, justamente lo que tú dices, en el fondo, muchas veces el miedo es porque esa persona que está pidiendo los datos lleva 10 años trabajando en esa área, entonces, si tú, cuando me echen los números, vamos a decir, oye, tengo 10 años que a lo mejor me siento que no he hecho bien el trabajo porque están todas estas pérdidas que estoy mostrando acá, fíjense, entonces, eso afecta y eso, eso hay que manejarlo, porque te vas a encontrar siempre con eso. Ok, ¿cuál es la pregunta, Andrea? Sí, Gregorio Espinoza tiene dos preguntas que son las siguientes, nos dice, ¿cómo alcanzar excelencia operacional en la era digital y cuando hablamos de cambio cultural holístico, ¿a qué nos referimos? Voy a responder la primera y se la dejo a Pepe la segunda, pero ¿por qué? Porque me ha pasado, me ha pasado muchas veces, me han preguntado, oye, ah, entonces, el Lean se murió, el TPN se murió porque hoy día hay una transformación digital donde va a haber mucha data, mucha información, entonces, bueno, yo digo todo lo contrario, digamos, todo lo contrario, porque hoy día vamos a tener más información y los sistemas nos van a permitir, cuando nosotros, una de las cosas más importantes en la mejora continua es el análisis, análisis de la data, análisis de la información para analizar un tema, buscar la causa raíz y resolverlo, y por lo tanto, por lo tanto, vamos a tener un flujo y una información mucho más rica en esto, entonces, 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 no hay problema, todo lo contrario, esto se une, ayuda, porque en el fondo igual, va a ayudar, digamos, a tener mayores para resolver ciertos problemas, no hay uno u lo otro, son ambos, en el fondo. gracias Nelson, el sensor de un motor te va a indicar con mayor tecnología, con más precisión, si le falta o no le falta aceite a un motor, con mucha tecnología te va a indicar si falta o no falta aceite, pero ese motor todavía va a necesitar aceite, y eso lo va a hacer una persona, ¿se entiende? ok. gracias Nelson. yo creo, quizá nada más, solamente respondiendo a la segunda parte o la segunda pregunta, cuando hablamos de un sistema holístico, hablamos de un sistema integral, de un sistema en conjunto, cuando hablamos de una empresa como tal, cambio organizacional holístico, es como cambia esta empresa o la cultura de tu organización, lo que haría sería ligarlo a las preguntas que hemos discutido el día de hoy, y que hemos hablado el día de hoy, donde hemos hablado pues de entender cuáles son los objetivos de la empresa, hemos hablado de cómo trabajan las personas, de la empatía de las personas, de la importancia de los mandos medios, de las gerencias, de esa conexión entre las organizaciones y definir un problema a la vez, yo creo que es importante, cuando hablas de cambiar toda la modalidad de la empresa no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso y como tal tienes que ir definiendo cuáles son los pasos, cuáles son las fases que vas a atacar porque si lo quieres hacer todo de un golpe va a ser muy complicado y normalmente tendemos a regresar a los hábitos anteriores y si lo haces muy lento los cambios no se notan, entonces es importante que lo vayas definiendo cuáles son esos pequeños objetivos, esas pequeñas metas porque también es importante que las celebres con los equipos, que decir oye, llegamos a esta implementación, este pequeño cambio, que los celebres para que también la gente entienda que ese es un buen hábito, una buena forma de mejorar, entonces quizá resumiendo tu pregunta yo ligaría esos conceptos a parte de lo que hemos estado hablando el día de hoy. Ok, oye, muchísimas gracias, tenemos nuevos retos, nuevos retos, caída de las bolsas, caída del petróleo, ok, paridad cambiaria en muchos países, pesos euro, euro peso, peso mexicano, el peso chileno, el peso colombiano, la paridad euro dólar, euro yuan, euro yen, a raíz de la nueva variable, ok, variante esta que está, esto es el camino, esto hay que implementarlo, como dice Pepe, ok, vean a Nokia, vean a Google, ok, vean Kodak, vean a Apple, ok, como dice Pepe, invertir en I+.D., ok, cada día las empresas van hacia allá, lo mismo comenta Nelson, ok, conectar todas las estrategias de desde la parte baja de la organización de la parte operativa con la parte táctica y estratégica, ok, tener esos dinosaurios, porque prácticamente alguien que lleva trabajando, como dice Nelson, 10 años en un sitio, y lo sigue haciendo igual, tiene que cambiar, entonces, vamos a prepararnos, vienen nuevos retos, nuevas oportunidades, le doy las gracias a los dos, por ser parte de este conocimiento a nivel de toda Iberoamérica, ok, que se le escucha con mucha pasión, el artículo que escribió Pepe ha tenido buen impacto en la revista, ok, porque la revista la han bajado mucha gente, ok, entonces, muchísimas gracias, que pasen buena semana, que sean muy felices, y recuérdense, el año que viene tenemos dos grandes eventos donde van a participar Pepe y Nelson, uno en los Estados Unidos, ok, y otro en Chile, ok, que eso lo venimos suspendiendo, ya tienen fecha, y están allí, y van a, Pepe va a venir a Chile, así, chilenos, que todos están conectados, van a poder escuchar una conferencia de Pepe aquí en Chile, y otra también en el sur de la Florida, ok, aquí vamos a estar a pie de cañón, igual que Nelson Cuello también, va a estar también en el evento de Chile, también con un cura que me va a acompañar de excelencia.